La cita no es baladí. La cita obedece a poner de manifiesto el desprecio que la Junta de Andalucía y su presidenta Susana Díaz ha venido perpetrando a esta ciudad en los últimos años, en los últimos tiempos. Desde que se cerrara esta empresa emblemática, Santana Motor, que está a nuestras espaldas, que era el santo y seña industrial de la ciudad y un faro incuestionable de empleo y de riqueza, esta ciudad ha ido languideciendo de una forma incomprensible. A esta ciudad se nos anunció un plan de diversificación que iba a traer aparejados, nuevas empresas y nuevos empleos. Y todo, como ustedes podrán comprobar, ha quedado en nada, ha quedado en agua de borrajas, como se suele decir coloquialmente. Las instalaciones de Santana se vienen languideciendo, se vienen deteriorando a pasos de gigante. Y de nuevo, ante los comicios electorales, viene la Junta de Andalucía a anunciar inversiones millonarias, acciones y actuaciones relacionadas con la puesta en valor y con las mejoras en estas instalaciones que, por desgracia, vemos que una vez transcurridas las elecciones, pues todo queda en nada. En este año, en el año 2018, desde la Junta de Andalucía para los presupuestos del 2018, se anunciaban 5 millones de euros para mejoras en estas instalaciones. La verdad es que entrar y comprobarlo es un poco farragoso, por no decir que entraña ciertas dificultades. Pero, a simple vista, podemos observar el deterioro, la falta de actividad. Justo a nuestra izquierda tenemos el CIPI, el famoso CIPI que tanto dinero público costó y que está cerrado a cal y canto. En definitiva, queremos hacer visible nuestra enérgica propuesta a la política industrial, a la política de todo tipo, que desde la Junta de Andalucía se ha hecho a esta ciudad, calificaría de alta traición a Linares lo que ha hecho Susana Díaz con Linares en los últimos años, donde hemos visto como no solo la industria, sino la formación, el emprendimiento, las ayudas a los jóvenes, la Casa de la Juventud, los cursos de formación de la PPO, todo está parado y nada se pone en marcha con la consiguiente desesperación y desilusión de todos los linarenses que estamos viendo como nuestra ciudad se desmorona, se diluye como un azucarillo. En cierta medida, a través de este acto, reivindicamos lealtad para Linares, que se cumplan los compromisos que se adquirieron y están por escrito para esta ciudad y que la Junta de Andalucía cambie de una vez por todas de gobierno para que esta ciudad reciba el reconocimiento, el prestigio, la solvencia y el empleo que nunca debió perder y que se ha oficiado por parte del Partido Socialista, que en cierta medida nos ha vuelto la espalda, nos ha vuelto la cara y cuando hemos ido a juntarnos con ella ni siquiera ha tenido la diferencia de atendernos o mandar a alguien para que pudiera atender nuestras reivindicaciones, nuestras sugerencias y nuestras exigencias. Poco más, darles las gracias a todas las personas que nos acompañan al Partido Popular de Linares en este acto y como no a los medios de comunicación que siempre nos atienden, que siempre nos escuchan y que dan voz y altavoz a todas nuestras propuestas y a todas nuestras reivindicaciones. ...de Jaén, una de las importantes ciudades de Andalucía, pero también una de las ciudades en las cuales también se simboliza el deterioro y el nihilismo de una Junta de Andalucía. Hoy estamos en el Parque Industrial de Santana. Vemos cómo el cartel va cambiando de colores y va cambiando de formatos, pero también vamos viendo cómo a la par de eso el parque va languideciendo, va muriendo. Este es el paradigma y el simbolismo de la inversión, del compromiso de la Junta de Andalucía con esta tierra, con las magníficas ciudades de Linares. Los que somos de la comarca y los que hemos vivido en la provincia de Jaén, cada vez que pasábamos por esta carretera hace tiempo, un pasado poco cercano, veíamos un hervidero de gente, de hombres y mujeres que iban y venían a una de las ciudades más prósperas, con mayor empleo, una de las ciudades pujantes de nuestra querida tierra. Con el paso del tiempo hemos ido viendo cómo esta ciudad ha ido muriendo. Y los responsables no tienen nada más que un nombre y un apellido, y es el Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Ella, solamente ella, el Partido Socialista de la Junta de Andalucía ha dejado morir, básicamente por un componente casi perverso, que es el engaño, la mentira, la falta de compromiso y las promesas incumplidas. Ese es el responsable. Nosotros desde el Partido Popular, en contraposición a eso, hemos sido siempre y hemos querido ser siempre responsables. Hemos querido venir a dar la cara siempre a la ciudad de Linares con propuestas claras, con lealtad institucional, mirando más allá de siglas y centrándonos en el futuro de una ciudad que sin el importante corazón industrial que suponía para esta ciudad, para su comarca y para la provincia de Jaén, estamos viendo como casi la muerte laboral de una extraordinaria ciudad que fue referente en el pasado. Siempre hemos venido a dar la cara en el pasado, en el presente y vendremos en el futuro con un claro objetivo. Hacer de Linares lo que fue, dar la posibilidad a Linares, vincular el futuro de Linares a un futuro industrial próspero y pujante. Un futuro que esté con el cumplimiento de objetivos y con el cumplimiento de promesas, no con el engaño de promesas incumplidas, ni tampoco con la falta de compromiso por una tierra que ni siquiera se atreve nadie del Partido Socialista a dar la cara. Que tienen un lío montado en el ayuntamiento por eso mismo, por el engaño sistemático que se ha hecho a la ciudad de Linares y al desarrollo industrial que podía tener la ciudad de Linares, que tenía todo lo necesario para continuar con esa pujante actividad. Nosotros hoy venimos a simbolizar una vez más, y lo hicimos hace poco, el compromiso que el Partido Popular quiere adquirir con una de las ciudades más importantes de Andalucía, una de las ciudades más prósperas, o podría ser la más próspera de Andalucía, que simboliza el deterioro industrial de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia de Jaén, pero que también tiene que simbolizar el cambio hacia adelante, esa mejor oportunidad para Linares y para la provincia de Jaén, y la queremos simbolizar desde aquí, desde la ciudad de Linares, desde lo que fue uno de los referentes industriales de la provincia, uno de los referentes industriales de nuestra comunidad autónoma, una de las envidias laborales que tenía nuestra querida y nuestra bendita tierra de Andalucía, y también uno de los referentes que mirábamos los pueblos alrededor como algo que podía hacerse, haberse hecho bien, como un sueño que se podía haber cumplido y que desgraciadamente, básicamente por el incumplimiento, por el engaño y por el nihilismo al que nos tienen 40 años casi de socialismo en nuestra comunidad autónoma, al final han decidido por una cuestión política dejarla morir, abandonarla y hacer que, bueno, pues lo que fuera o lo que fue ya no sea. Creemos que existe una posibilidad y que existe un futuro. Creemos que Linares puede recuperar el protagonismo que tuvo en el pasado. Lo que hace falta es que aquellos que le negaron y les quitaron el pasado, recuperen las expectativas y recuperen la ilusión por devolverle un futuro a la ciudad de Linares. Hay dos modelos. Uno, el de abandono, el del deterioro, el de esa palabra que pone ahí crítico. Pues efectivamente, a Linares estamos en una situación y en una zona crítica y lo que tenemos por delante, básicamente, y con la convocatoria de las elecciones próximas del 2 de diciembre, un futuro ilusionante, un futuro de cambio, un futuro que devuelva a Linares todo lo que la Junta de Andalucía y el Partido Socialista le ha quitado simplemente porque no ha querido hacer, ni invertir, ni creer nunca en las posibilidades de la ciudad de Linares. A partir de ahí, yo una vez más reiterar mi agradecimiento absoluto a Juanma Moreno, al presidente del Partido Popular Andaluz. Su disposición siempre comprometida y sincera. Un compromiso casi personal, pero también un compromiso fuerte político por esta ciudad, por lo que puede ser esta ciudad, por lo que puede dar esta ciudad, siempre que se la ha requerido, ha estado, pero no solamente cuando se la ha requerido, sino a motu propio y a voluntad propia. Ha creído las posibilidades de Linares, sufre también, como sufrimos cualquier jiennense de vez, la decrepitud de estas instalaciones, el nulo desarrollo que pueden tener estas instalaciones, o que tienen estas instalaciones, y que él, como líder, como futuro presidente de la Junta de Andalucía, quiere devolver a la ciudad de Linares, al Parque Industrial de Santana y, en definitiva, a toda la provincia de Jaén, lo que fue en su día y que, como sigamos por los caminos que vamos, no va a ser nunca más. Por tanto, agradecer una vez más ese compromiso sólido, además que es... yo sé dónde está Juanma. Juanma, cada vez que viene a la provincia de Jaén, pasa o para por Linares. Yo no sé dónde están. Los que tienen ahora mismo la responsabilidad y la confianza que han tenido a lo largo de toda la democracia en esta bendita ciudad, que han administrado y han gestionado miles de millones de euros en impuestos de los andaluces y que lo que nos devuelven es algo que en política nunca debería de pasar y es algo peor que lo que se encontraron. Eso es un fracaso absoluto. En contraposición, vuelvo a reiterar, tenemos un futuro ilusionante, tenemos un futuro muy importante por delante, podemos estar a tiempo todavía de cambiar estas circunstancias, cambiar esta situación. Necesitamos el apoyo, por supuesto, de todo el mundo, pero también el compromiso valiente, el compromiso político de un partido y de un presidente que han estado a la altura de las circunstancias con esta ciudad y que, por supuesto, y estoy convencido, estarán a la altura de las circunstancias en la responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía. Así que... ...especial, por supuesto, a nuestra futura alcaldesa de Linares, a Ángeles, que estoy convencido, absolutamente convencido, que Linares necesita futuro, necesita ilusión y necesita ganas. Y eso lo representa, sin lugar a duda, lo representa Ángeles Isá y su equipo. Y estoy convencido que el próximo mayo tendremos una nueva alcaldesa y un nuevo horizonte para la ciudad de Linares. Agradecer también al presidente provincial, a Juan Diego Requena, por supuesto, por su trabajo, su esfuerzo y su siempre consideración a este gran proyecto político que representamos el PP en Andalucía. Bueno, es verdad que se han reiterado los mensajes y no voy a ser yo el que deje de reiterarlo, pero yo creo que estamos ante una evidencia casi infinita, ¿no? Una evidencia que sorprende y sorprende muchísimo. Estamos probablemente ante uno de los monumentos, monumentos a la incapacidad en la gestión pública del socialismo en Andalucía y de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Estamos ante un complejo, ante un gran proyecto industrial que tenía Linares, que además Linares tiene talento, tiene capacidad, tiene recursos, está geográficamente ubicada en el lugar, en el corazón y en el lugar adecuado y tiene todos los ingredientes para que precisamente Linares fuese capital industrial no solamente de la provincia de Jaén, sino también de Andalucía. Y tengo que decir que el socialismo en Andalucía, después de invertir 600 millones de euros en el complejo de Santana Motor, 600 millones de euros, después de invertir 600 millones de euros, después de ser incapaz de reflotar ese sector industrial, ha tomado la decisión y la tomó la decisión hace 7 años de liquidar la propia sociedad. Liquidación que se ha hecho efectiva hace tan solo un mes y que por cierto se ha cerrado esa sociedad con una deuda de Santana Motor de 200 millones de euros a la Junta de Andalucía. ¿Cómo se puede gestionar tan mal? ¿Cómo se puede jugar con la ilusión, con el futuro de tantos y tantos trabajadores y de tantos linareses? ¿Cómo se puede derrochar, cómo se puede tirar el dinero público, el dinero de todos los andaluces, tirarlo como desgraciadamente lo han tirado a lo largo y ancho de toda Andalucía? Evidentemente aquí hay una enorme responsabilidad del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, porque esos recursos tenían que haber servido no solamente para consolidar un tejido industrial, sino para ampliar ese tejido industrial y para fortalecer lo que sería el trabajo, el empleo, el progreso. Hemos tenido una enorme oportunidad. No pueden decir en linares las autoridades de la Junta de Andalucía, ni Susana Díaz, no puede decir que es que no ha tenido dinero. No lo puede decir, porque ha tenido fondos europeos y fondos del Estado para hacer un gran proyecto en esta tierra y ha sido incapaz de poder gestionarlo de manera coherente, de manera sensata. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues la consecuencia es que lo que debería ser un paraíso industrial, hoy es un páramo, un desierto industrial en la ciudad de Linares. Pero es evidente que las cosas se han hecho francamente mal. Estamos en el epicentro de la pésima gestión socialista de Andalucía. Por tanto, es normal que la situación local en Linares esté en absoluta parálisis y crisis institucional y política. Y es normal también que Susana Díaz Pacheco no pise la ciudad de Linares. Y no pise la ciudad de Linares porque no puede pisarla, porque creo que le dará vergüenza venir a Linares después de cinco años al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Es increíble que en todos estos años la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de todos los andaluces, no haya venido por una de las grandes ciudades que tenemos en Andalucía que es Linares. Yo he venido doce veces, doce veces he estado en Linares. Por tanto, es evidente también quién tiene compromiso con esta ciudad y quién huye de esta ciudad, como es Susana Díaz y el Partido Socialista. Pero además hoy hemos tenido una noticia que ya no nos sorprende. Y lo triste de todo esto es que ya no nos sorprende. Hoy volvemos a abrir las páginas nacionales, otra vez, volvemos a abrir las páginas nacionales de los periódicos con que una jueza ha abierto una pieza de investigación sobre posibles irregularidades, o sea, el modus operandi de los ERI, a todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Estamos hablando ya de posibles irregularidades en más de 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? ¿Pero hasta dónde va a llegar este gobierno de la Junta de Andalucía y del socialismo? ¿Hasta dónde va a llegar? 4.000 millones de euros. ¿Pero qué disparate es este? ¿Pero qué están haciendo con nuestra tierra? ¿Pero qué están haciendo con nuestro dinero? Y todo esto es el síntoma más evidente de que no podemos aguantar más. Que ya está bien de 40 años de socialismo. Ya está bien de 40 años de socialismo. No podemos aguantar ni un minuto más con un gobierno incapaz de gestionar y que encima, encima, le roba a los propios andaluces. Por tanto, a partir de aquí, lo que yo espero es explicaciones inmediatas. Pero no explicaciones con dos frases, como le gusta despacharse a la señora Susana Díaz Pacheco. Yo creo explicaciones claras, contundentes, serenas y con documentación. Yo quiero que en este caso y en esta legislatura, que estamos repasando, puesto que ya se ha disuelto el Parlamento y vamos a unas elecciones, deberían de juntos, además, la señora Díaz Pacheco y al señor Marín, que ha colaborado en el gobierno, y explicarnos a todos por qué no hemos sabido nada a lo largo de toda la legislatura de estas posibles irregularidades en el conjunto del gobierno de la Junta de Andalucía en años anteriores. ¿Por qué no hemos sabido nada? Porque es evidente que Susana Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, tendría conocimiento de que había habido procedimientos irregulares en etapas anteriores. Y la obligación de la presidenta de la Junta de Andalucía es precisamente colaborar con la justicia, dar transparencia a la gestión presente y pasado, y por supuesto explicarle a los andaluces y denunciar ante los andaluces los hechos que hayan sido cometidos de manera irregular. Y nada de eso hemos visto. Es que salimos de los prostíbulos, de las tarjetas black, del uso del dinero público de todos los andaluces en prostíbulos, y ahora nos metemos con posibles irregularidades en todas y cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía. Creo que estamos llegando a un sitio, a un momento insoportable, y lo digo, en términos democráticos, en términos institucionales, por higiene, por higiene democrática creo que el gobierno socialista de la Junta de Andalucía y de manera muy especial su presidenta creo que merecen ir a la oposición, recuperarse en la oposición, regenerarse en la oposición y, en definitiva, que haya un nuevo gobierno que haga las cosas con transparencia, con honestidad y con eficiencia. Cosa que, desgraciadamente, no ha ocurrido, como hemos visto en la ciudad de Linares. A partir de aquí, pues nosotros vamos a pedir, evidentemente, todas las explicaciones. Somos el único partido que ha sido dique de contención a esos 40 años de socialismo que se ha creído en la impunidad y somos los únicos que no hemos personado en 200 causas y los únicos que, gracias a nuestra acción, junto con la investigación, evidentemente, policial y judicial, pues hemos sabido las cosas. La justicia siempre llega. Lo hemos visto también con Maxa, que ahora tiene que devolver 10 millones de euros porque estaba la hija del señor Chávez en esa empresa. En definitiva, la justicia siempre llega. Y, por tanto, es verdad que a veces veremos las cosas más tarde, pero cada día estamos sabiendo la verdad de lo que ha sido el socialismo a lo largo de estas cuatro. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es aclarar las cuentas. Lo primero que tenemos es que tener la información, cosa que la Junta de Andalucía en ningún momento ha querido tener transparencia. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué el socialismo y la Junta no quieren facilitar los datos? ¿Qué hay que ocultar? ¿Es que acaso no se han hecho bien las cosas a lo largo de estos años con los 600 millones de euros de los que han dispuesto? Por tanto, debemos saber dónde se han cometido los errores y dónde ha ido ese dinero para poder solventar ese problema. En segundo lugar, yo sé que les molesta muchísimo al socialismo en Andalucía que nosotros vengamos con propuestas, porque ellos no tienen propuestas. Y cada vez que yo vengo con una propuesta salen a criticarla prácticamente sin ningún tipo de pudor. Nosotros vamos a hacer, y lo hemos dicho, dentro del plan Jaén, les guste a ellos o no les gusta el nombre, un plan de acción coordinadas y concertadas por parte de todas las consejerías de la Junta de Andalucía, con una inversión extra, extra para la provincia de Jaén. Y en concreto para Linares, vamos a hacer una, dentro de Andalucía, pero pensada en Linares, vamos a hacer una revolución fiscal que supone, que va a suponer que la fiscalidad que vamos a tener en la provincia de Jaén, igual que la de Linares, va a ser exactamente igual que la que tiene la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ser atractivo a la inversión tanto nacional como extranjera. En segundo lugar, a través de los fondos europeos malgastados durante muchos años por parte de la Junta de Andalucía y a través de los fondos propios y los fondos de la Junta de Andalucía, vamos a hacer un plan de reindustrialización para toda Andalucía, evidentemente, pero que va a tener una especial incidencia en la ciudad de Linares. Especial incidencia y además lo vamos a hacer contando con el talento local, contando evidentemente con los empresarios locales, contando con el emprendimiento local. De manera que no solamente traigamos inversiones extranjeras que ahora no llegan, ninguna, inversiones nacionales, sino también fomentando el empleo a través de incentivos, a través de créditos blancos, blandos y a través de la facilidad que ya tenemos. Tenemos toda una infraestructura construida que esta infraestructura se tiene que utilizar y se debe de utilizar. Y teniendo esta gran zona para construir precisamente progreso, empleo e industria, pues la que vamos a establecer a lo largo de los próximos años. Nosotros podemos, en una legislatura, podemos poner en marcha Linares. Pero cuando digo en marcha es creando empleo en Linares, creando industria en Linares, creando progreso en Linares. Lo podemos hacer porque lo hemos hecho en otras comunidades autónomas y lo hemos hecho además en otras ciudades. Y por tanto tenemos la capacidad y la experiencia para poder hacerlo. Presión fiscal. Bajamos los tramos del IRPF exactamente al mismo nivel que lo tienen los madrileños, que es la comunidad autónoma que tiene la menor presión fiscal. Quitamos el impuesto de sucesión y donación y además lo ampliamos para tíos y para sobrinos y para nietos. O sea, ampliamos, disolvemos. Rebajamos el impuesto de transmisiones patrimoniales. Importante. Bajamos las tasas y los precios públicos. En definitivo, para que usted lo sepa, la comunidad de Madrid y la comunidad de Andalucía tendrán la misma fiscalidad. ¿Qué significa eso? Significa que Andalucía se convertirá en ese momento en una de las comunidades autónomas más apetecibles para invertir. Oiga, Madrid es una sola provincia y Madrid es una gran comunidad autónoma, pero creo que Andalucía tiene enormes potencialidades. Solo falta que tengamos, que podamos competir con los mismos niveles. Igual que lo han hecho las comunidades autónomas más prósperas, exactamente eso va a hacer Andalucía. Y eso es una revolución fiscal en toda regla. Jamás se ha hecho en Andalucía y de luego vamos a poner Andalucía al máximo nivel. Que haya menos presión para los trabajadores, menos presión para los trabajadores autónomos, menos presión para los propios empresarios, que retengamos el capital, que retengamos el talento y que en definitiva Andalucía empiece a florecer. Aquí hay mucho talento, pero ese talento necesita evidentemente de la ayuda de sus administraciones. Cosa que hasta ahora no ha sucedido. Yo es que no quiero redarme más en los pactos postelectorales. Ya veremos lo que pasa después. Nosotros vamos a salir a ganar estas elecciones, pero lo que es evidente es que tenemos posibilidades, que es verdad que hay posibilidades, que ya no hay mayorías absolutas, no las hay en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio prácticamente de España. Y por tanto, lo que habrá una vez que pasen las elecciones será hablar con los partidos políticos que tengan proyectos políticos similares o parecidos a los que tiene el Partido Popular. Desde luego, lo que tenemos nosotros muy claro, nosotros queremos cambiar Andalucía, cambiarla a mejor, transformar Andalucía mejor, cambiar todo aquello que no funciona en Andalucía. Y eso solo se puede hacer con una fuerza política que quiera cambiar Andalucía. Ahí veremos quién tiene compromiso de cambiar Andalucía. Eso lo veremos a partir del día 2. Veremos quién está dispuesto a transformar y mejorar Andalucía y quién no está. De luego, el Partido Popular, ya lo dice aquí y públicamente, no va a pactar con el Partido Socialista que representa 40 años de empobrecimiento de nuestra tierra. Y lo estamos viendo y además es demostrable objetivamente en todos los niveles y ratios que podamos estudiar. Y por tanto, como nosotros no vamos a pactar, lo que no sabemos es lo que van a hacer otros. Ya hemos visto que Ciudadanos sí pactó en esta legislatura y ya hemos visto que Podemos se ofrece a pactar con el PSOE. Por tanto, nosotros somos los únicos que somos garantía de cambio. Los únicos, la única fuerza política que se presenta en esta elección como garantía de un cambio definitivo y transformador en nuestra tierra.